Hola John, muy buenas noches y queremos celebrar tu cumpleaños Esto lo dedica tu esposa y tu hija con muchísimo amor Somos el mariachi juvenil de Colombia Música Música Tú que conservas agua de esposo de tus mujeres en tierra de gozo Guadalacara, guadalacara, tienes el alma vaso mexicana Música Ay, 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 ay Guadalacara, guadalacara Guadalacara Sí, señores, aplauso que se escuche, buenas noches para todos Bueno, es tu mano, muchísimo cariño Acá van el señor John Departes, su hija y su esposa donde está el cumpleaños Con todo el cariño, claro que sí Y bueno, nos ha pedido un listado de canciones Iniciamos con el cumpleaños para ti Y esto dice así muchachos Y arriba las palitas que se escuchen Guadalacara, 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 guadalacara Y cumpliendo Más de años y fin Que Dios te bendiga Y que cumpla muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale Vida con esa espalda Vamos 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 a tomar una canción Porque cantemos Vamos a festejar con emoción Y vamos a decirle con amor Que Dios me licitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen te tiene que cuidar Que de mi parte Cada vez la vida le faltará Y que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus amistades Llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que nos cumpla muchos años Que la Virgen te cuida Que te cuida bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré A quien yo le pude a nuestro canso Te deseo mucha felicidad Bueno fuerte el aplauso Los escuches Si señor Continuamos de canciones Vamos con esto Con muchísimo cariño Te amaré toda la vida Iniciación Te amaré toda la vida Todos los años Los meses Y los días Todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir Mi corazón Tendrás las flores De mi amor En primavera Y en el verano Aventan el calor Con mi pasión Y en el otoño Llegando las hojas caigan Tendrás tu vida Una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón El aplauso Me he pedido Me haré que sí Si no te he ganado Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo Por favor Yo creo que no podemos ver Que no podemos amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todos Si nos dejan Si nos dejan Buscamos Un nuevo día Conceder Para el cielo Si nos dejan Lo haremos Tras nubes De un nuevo día Y yo creo que no Y aquí Un día Los dos Cerquita de Dios Serán Lo que supe a vos Si nos dejan Te llevo de la mano Un corazón Y aquí Un bravo Y aquí Un bravo Un bravo De un bravo De un bravo De un bravo Muy bonito Claro que sí Continuamos De canciones Y bueno Vamos con ese Muy bonito Que nos han pedido Titula Tu fiesta Y suérense muchachos Hoy es un día bonito Te lo vengo a celebrar Con todos tus amigos Te venimos a cantar Que se prenda la fiesta Yo te quiero ver feliz Y que Dios te rendiga Y que seas muy feliz Y que Dios te rendiga Y que seas muy feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y nos copas feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y nos cumples feliz Y muchos regalos Y muchos besitos Bien sabrositos Te corto los contitos Y te venimos a felicitar Que siga la fiesta Y la alegría No que se cae Hasta otro día Cantamos nosotros Nosotros venimos A celebrar Y vamos a reír Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Que Dios te bendiga Y nos cumples feliz Y vamos a cantar Y vamos a reír Porque esta es tu fiesta Y que Dios te bendiga Y nos cumpla Feliz Bueno y que Dios te bendiga Un aplauso que se escuche Continuamos con más canciones Más música Vamos Con esto que dice Hermoso cariño Muchachos Suéna de bonito Y suéna así Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo, quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado un poquito más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz, no puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado un poquito más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado un poquito más para mí. Y feliz cumpleaños. ¡Bravo! 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 Buenas noches para todos! ¡Buenas noches! ¡Bravo! 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 Y ahí quedamos con muchísimo amor, continuamos con más música, vamos con esto, el señor Otario Gómez! ¡Muchísimo cariño muchachos! ¡Séganle! con las palmitas al río, se escucha bien fuerte las manos! ¡Ja! 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 Sienté a mi lado, no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado Por favor, vi tu error Me he sobrepuesto y así te aprendí a vivir Volviste a mí Pero la vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Viste que me hubieras querida y creces solo un arcoíris Que aún así desaparecen de mi boca, ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amarte a mi suerte conmigo Puedes contarle para siempre que te olvide Vuelvo a tu amor Faltas y te sobreviviré Vuelvo a tu amor Más que otro ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad sentí la cima de mí Y hasta que oré Y mi adolescencia saber que tanto te amé Y viviré Porque otro amor yo con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregar No hacéis saber que no hacéis falta sin ti sobreviviré Ya no hacéis falta Sin ti sobreviviré Y es el que compartió los que no se En el show del mariachi esto hay en el show del zapateo Suena de los muchachos Buenas noches y sabidenses Y sabidenses Ay, mira tus lindos ojos, se vean tus lindos ojos, todos dicen verde con el reto, ay, Chabela. Y el saber que no te vienes, se vean que me gustan y te dicen, vamos, ay, Chabela. Y el saber que no te vienes, se vean que me gustan y te dicen, vamos, ay, Chabela, 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 Chabela. El madre del perro, que lo baile de la hoja, 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 pujao, 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 pujao. Ay, buenas, buenas compañeras, por favor. Chicas, buenas noches, ¿qué tal? Hola, por favor, me acompañan acá con el mariachi. Tú vas a ubicar con uno, lo vas a tomar de la cintura, te vas a ubicar con otro de los chicos, de la cintura, ay, cuidadito. Por acá, buenas noches. Cada una con un mariachi, por favor. Super, siempre saca ahí al cumpleaños del centro y toman ahí de la cintura, ¿listo? Ustedes se leen con cada una de los muchachos. Por acá, ratito, fin. Cada una de los chicos y un mariachi, lo ven ahí de la cintura, pásele, pásele, por favor. Bienvenido al cumpleaños del muchacho, ¿eh? Ay, con el topo de la cintura, vean, perro, ratito. Ustedes, cada una con un mariachi. Eso, de la cintura, con polvo, ella. Ahora, por acá, por acá. Y ustedes, acá, el centro. Y dice, un, dos, tres, para que se ruche bien, sexy, en el río. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Se vendió la fiesta. Está muchacho, y me ven. ¡Ya te la paisena! Está muchacho y se ruchó, se ruchó, se ruchó. Le voy a dar ser ruchó, ser ruchó, se ruchó. Y yo soy la clara, 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 clara. Un niño, yo soy su carpito, ¿no? ¡Ay, no! Yo soy su carpito, ¿no? ¡Ay, no! Y de ahora se van a ubicar del ladito. Y vamos a hacer el zapateo mexicano, ¿abbisto? El baile del perro 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 Bueno, vamos a verlos en una próxima Chao, chao Gracias